¿Dónde es? Aquí está, güey, aquí está el culmillo en la barda Ya me maté, ya me maté Aquí está atrás de la barda, güey Donde está mi cuerpo Ahí está todavía, me va a lutear, güey Me está luteando Aguanta No trae balas, güey ¿Se está luteando, güey? Sí, güey, ya se movió Se puso atrás de mi cuerpo otra vez en la barda Ya vale, güey Ya se movió, no es cierto Aquí, güey, estoy yo, va a 1PA, va a 1PA 1PA, no estás en su carico Es que aquí tengo 2 que me están peleando La neta, güey Ah, la verdad, güey, llevó a la concha el puto, güey Watch, ¿dónde están peleando aquellos vatos, güey? Dale, careco, dale, careco, ahí va para donde se estuvo, güey Atrás de ti, careco, viene uno Mi madre, güey Deja mojito ¡Wow! ¡Epa! ¡A vuadre, dye, güey! ¡Gaba! ¡A vuadre, cabrón! ¡Aguien! Fue un putero Matar a esos avos de la shooting range Estaban bien wey, es que nomas estamos los tres allá wey No, no wey, si nos tiramos un putero Si le pensaban un putero, no es tarde Yo le dije que estaban muy lejos de los vatos No wey, es que era un pinche tiro La neta wey, la neta wey, el tiro no estaba tan seguro wey Y al vato que le di, y al vato que le di, le di porque lo temía aquí en corto wey Toma tu tirada Oh no Oh no, buena bola Este es el otro, le echó un pal Buena bola wey, fuerte Buena bola wey Buena bola wey Buena bola wey ¿Cuál es la posición tienes ahí wey? No lo sé Me acuerdo contigo Bien busteado wey Me veo uno acá Tiene que correr el puto Tiene que correr el puto Acá es Vamos a ir al primero el que esta a carrillo Vamos a ir al primero el que esta a carrillo Y tres más, tu y tres más, vamos Ya lo vi, ya lo vi acá Un dos Tiene que correr el puto Tiene que correr el puto Tiene que correr el puto No va contigo, no va con ellos wey Se la vende a chingar wey Aguanta, 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 aguanta No te he visto, no te he visto Creo que si lo vio wey, no se No lo vio mamon Ah, me dio el otro wey Buena bola Buena bola wey Ah, te lo traes esto wey En single shot wey Te lo traes wey Está bien, está bien wey Y chale wey Bien jugado papi Bien jugado, bien jugado Bien jugado Ok